Me voy a agachar porque no entro en el plano de lo grande que es esta caja Aquí está la nueva Creality CR-10 V3 Una impresora 3D de gran formato De las más modernas de Creality Vamos a hacerle un unboxing y vamos a montarla a ver lo que hay dentro Vamos a comenzar Mira, aquí estamos viendo el dibujito La famosa CR-10 V3 Que tiene la particularidad de que tiene un extrusor titán directo Ya no tenemos Bowden Tenemos las barras estabilizadoras que veremos que tal Y puede ser una impresora muy 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 buena Así que vamos a empezar con nuestro cúter abriendo esta caja A ver pues como viene la impresora Si viene ya premontada Si nos toca montarla En principio va a venir ya medio montadita Por lo que está muy bien De cara a la gente que empieza Que no tenga que comerse la cabeza Montando la impresora Vale esto ya está Vamos a abrir la caja A ver bueno nos encontramos el típico panel negro Que protege la impresora del transporte Vamos a quitar esta primera capa Y ya nos encontramos Madre mía Lo que nos estamos encontrando A ver que salga Está medido a medida Ahí está Nos encontramos ya Por lo visto ya viene premontada El manual de instrucciones por aquí Y aquí está La ultra base De la gente de Creality Por aquí ya estamos viendo El extrusor Y por lo visto viene premontada Así que vamos a sacar esto Y a ver que tal va Antes de empezar a montarlo Voy a explicar las cosas Que viene en la cajita esta de aquí Marrón Viene por básicamente las herramientas Como veis aquí Un montón de llaves Y llaves salen También tenemos por aquí La espátula para retirar Las piezas de plástico Pues cuando se imprimen Por aquí tenemos Un alicate Para cortar el filamento Y este tipo de cosas Vale Y luego por aquí El cúter Esto es mío No viene el cúter Tenemos también aquí Las barras Para el tema de los estabilizadores Y tenemos los tornillos Como veis Dividido por cada parte Por ejemplo Para montar el puente H Son estos La parte elevada son estos Los estabilizadores Más estabilizadores Y tornillos extra Por lo que está muy bien Que venga todo dividido Para la gente Pues que no sepa montar Y luego en la caja También viene El soporte para la bobina Tenemos unas bridas Un limpiador de filamento Y un teflón Que exactamente No sé para qué es Porque es directo Pero incluye un teflón Cosa que está muy bien Vale Vamos a comenzar Primero montando el puente H Que es la parte elevada Se monta con cuatro tornillos Dos a cada lado Truco de Alex Para montarlo bien Es no tumbar la máquina Lo que hacemos es Nos ponemos en una mesa Que tenga un borde Y acercamos Donde vamos a atornillar Al borde Para que se quede colgando Y podamos meter los tornillos Por debajo de la mesa Vale Es un truquito Para no voltear la máquina Y que ponerla Boca abajo Y que quede mal alineado Vaya Es una cosa importante Ya mirad Lo veis Con mucho cuidado Lo he puesto en el borde Y ahora yo Con Mi Desatornillador eléctrico Puedo atornillarlo Más cómodamente Y como veis La impresora Siempre está Vertical Y ahora Por aquí Por debajo Pues meto el tornillo Por su agujero Y vamos a meter El tornillo Otro truco Es que nunca pongamos Los tornillos de golpe Es decir Empezamos con uno Tiene dos Empezamos a darle un poco Y pasamos al otro ¿Vale? Nunca lo atornillamos Hasta el fondo Porque si no Lo que va a pasar Es que puede Que quede un poco mal Entonces vamos Poco a poco Alternando entre uno y otro Hasta que Entran hasta el fondo ¿Vale? Es bastante sencillo Como veis Le damos la vuelta Y atornillamos Los otros dos ¿Qué falta por instalar? Bueno Como veis He instalado el puente H Y ya está Totalmente fija La estructura Ahora vamos a poner Los refuerzos Laterales Para que esté Aún más fija Si al instalar El puente H Algunos de los tornillos Os cuesta meterlo Recomendación de Alex Desatornillar un poco Los del otro lado Porque eso significa Que has atornillado Muy fuerte Esos Y estos están Aún un poco así Y les cuesta meterse Hasta que veas Que entran Perfectamente Los cuatro tornillos Vale Importantísimo Para empezar a instalar Las barras Pues vamos a utilizar Pues casi todas las bolsas Porque es la parte Más complicada Primero cogemos Esta varilla Y cogemos Una de las varillas De aluminio Y lo empezamos A enroscar Aquí como veis Hasta que entre Hasta el fondo Y cuando tenga El tope Que haga clack De que ya no puede más Pues Instalamos El otro tornillo Y ahora metemos La otra vara Y vamos a Hacer la barra Fija Ya las tenemos unidas En una sola barra Ahora vamos a empezar Primero con la parte De arriba Que es la que se va a poner La parte alta Del puente H Vale Vamos a empezar Con la parte de arriba Cogemos una de estas Tiras que tenían Aquí un agujerito Y una arandela Por supuesto Ponemos la arandela Primero Vale Hasta el final Vaya Hay que poner la arandela Hasta el final De esta pieza Vamos poniendo La arandela Ahí está Al final Y ahora ponemos Esto pues aquí Vale Y lo metemos Hasta el final Hasta que no podemos Más Meter la arandela Vale Es importante Que lo dejamos Así Como veis Queda un poquito Por encima Porque podemos Ajustar un poco Con la arandela La longitud de esto Para que sea más largo O más bajo Eso lo iremos viendo Ahora Pasamos ahora Este tornillo Por aquí Pasamos ahora Este pasador De aluminio Y cogemos la escuadra Y como veis Estas escuadras Esta tiene dos agujeros Y uno Pues lo vamos a meter Por el agujero De uno Vale Colocamos esto De esta manera Y esto Hay que atornillarlo Lo atornillamos Lo estoy haciendo así Con la mano Y ahora apretaré Con el destornillador Vale Y esta es la parte Superior de la barra Y en la parte Inferior Hay que pasar Otra vez Este pasador Con la arandela Como hemos hecho antes Vale Como veis Vamos a pasarlo Con la arandela Como hemos hecho antes Y aquí Pondremos Otro pasador Ya queda el último paso Como vemos Esta trata de la parte Delantera de la impresora Vale De normal viene aquí Una tapita de plástico Como esta Vale Yo se la he quitado Porque si no No podemos poner el tornillo En la parte de abajo Ponemos este tornillo El pasador de aluminio Y ahora aquí Hay que empezar A atornillarlo Como veis Al perfil Que tiene ahí un agujerito Y entra perfectamente El tornillo Como veis Y hay que meterlo Pues hasta el fondo Vale Ahora Si como vais a ver Puedo pasar El puente H Por encima Vale Y el puente H Va a ir aquí arriba Y como veis No llega bien Lo habéis visto Que no llega bien A la altura Pues ahora hay que ajustar Lo que hemos dicho antes Las arandelas Para que quede A una altura perfecta Hay que ajustar El tema de la tensión Ahora lo veis claramente Como veis No llega arriba Entonces Con la arandela Vamos a ir soltándola Y dando vueltas a esto Para que esto suba Y como veis Está cogiendo altura El tornillo Y ahora bajo la arandela Fijo la arandela Para que no se mueva Y como veis Hemos ganado aquí Un poco más de altura Y ahora bajamos También podemos hacer Este mismo paso Abajo Para ganar un poco más Y así hasta que quede Más o menos Para que se pueda fijar Esta escuadra A este perfil de aquí arriba Como veis Aún no llega Hay que hacerlo Bueno como veis Ya queda a la altura Donde debe de quedar Perfectamente Repito Ahora tensaremos esto Por lo que no os preocupéis Si queda un poco suelto Ahora pasamos Este tornillito Como veis Que es un poco más fino ¿Vale? Y esta pequeña Arandela alargada Que también viene en la caja Hay que atornillarla Pero darle solo Unas vueltas ¿Vale? Que se queda así No más Hacemos lo mismo Con el otro lado Con el otro tornillo Pasamos el tornillito Y la arandela Le damos dos vueltas De manera que se quede Ahí pero no fija ¿Vale? Y ahora esto Lo alineamos Con el perfil de aluminio Para que encaje Perfectamente Y se quede la arandela Dentro del perfil ¿Vale? Ahí lo veis Que ya ha encajado Y ahora es el momento Cuando hay que atornillar Ahora sí Cuando está la arandela Dentro del perfil Pues con poco a poco Como hemos aprendido antes Se le da Un poco a una Y un poco a otra Para ir metiéndolas Hasta que se quede fijo Como veis Ya lo he fijado Y está totalmente rígido Y quiero que veáis Que está totalmente alineado Que esté recto No, que no se quede doblado Chicos Por favor Y ahora sí Es cuando Como podemos ver Podemos ajustar La tensión De esto Para que quede Lo más tenso posible Utilizando la arandela Y esto ahora Con la llave Lo voy a apretar más Bueno como veis Esto ya está Y quiero que veáis Que es súper rígido Que es como debe de quedar Sin holgura O sea Tenemos que moverlo Y que no haga ningún sonido Se queda súper rígido La estructura Y ahora hay que hacer lo mismo En el otro lado Esto lo voy a pasar yo Porque yo creo que ya sabéis Cómo se hace Bueno ya he instalado La otra barra estabilizadora La verdad es que Mirad esto No se mueve nada Es una pasada Estas barras estabilizadoras Para que no haya bandeos En el eje Z Y falta ya lo último Que es poner Ya estamos ya en el final Quedan ya los últimos pasos Vamos a poner el final De carrera de Z Que básicamente es esto Como veis va con dos tornillos Y se instala aquí Aquí como veis hay un motor Y aquí Ahora no lo veréis en plano Pero hay unos agujeritos Para poder ponerlo Y atornillarlo Aquí esto Hay dos agujeritos Y como veis Se encaja perfectamente Vale Otra cosa que me he dado cuenta Aquí como veis en los perfiles Antes habíamos quitado esta tapita Pues en otra bolsa Venía una tapita Establemente igual Pero con un agujero Vale Entonces Ahora podríamos quitar esto Y ponerle Esto es simplemente Un embellecedor Vale Para que quede ahí Con el agujerito Como veis aquí Y ya estaría Simplemente Atornillamos esto Y empezamos con el cableado Empezamos con el cableado Que ya viene casi instalado Como veis aquí Hay dos cablecitos En la parte que acabamos de instalar Esto lo acabamos de poner Uno que es de cinco pines O de Sí, cinco pines Y uno que tiene tres Pues el de cinco pines Y pone una Z Ahí pone Z Esto va aquí En el motor Como veis aquí hay un motor Y lo metemos Y se queda rígido Y aquí por detrás Vamos a poner este Que queda A ver Para que quedase mejor Pero bueno Ya está Lo acabo de poner No tiene mucha complicación Vale Nos vamos al otro lado En el otro lado Hacemos exactamente lo mismo El motor Z Pues al motor Z Lo conectamos No tiene mucha complicación Ya vamos al final Vamos a cablear La centralita Que es esta caja de aquí Que como veis Va aparte de la impresora Que esto está muy bien A la gente que le gusta Encerrar la impresora Para que podamos imprimir Materiales técnicos Como ABS Policarbonato Que necesitas mantener el calor Y puedes tener Lo que es la electrónica Apartada Para que no se caliente La electrónica Y únicamente esté Donde está el calor Lo que es la impresora Y básicamente Pues viene por varios cables Este cable redondo Que lo saca la cama caliente Lo vamos a meter aquí Como veis Tiene un conector redondo Que es un conector Para el tema de La cama caliente Lo atornillamos fuerte Y le damos unas vueltas Hasta que queda Pues bien conectado A la centralita Vale Ya tenemos el primer cable conectado Y luego La centralita Tiene dos cables Uno que es así como largo Y otro que es un poco Más fino Pues es muy simple El largo Ve aquí arriba Como veis El largo Va aquí Con la parte esta Que sobresale Como veis aquí Esta parte que sobresale Va hacia abajo La metemos aquí Sin más Y hasta acá Ya está conectado Como veis Y este otro Aquí Veis que aquí hay otro Encajador Y lo conectamos Aquí Y ya tendríamos La impresora cableada Vamos a instalar El soporte de la bobina Y quiero que veáis Que aquí está la barra Está la parte delantera De la impresora Esto es el suelo de filamento Que va aquí Y en el otro lado Va a ir el soporte de bobina Que esto como veis Se puede quitar Como veis Lo he metido yo Se mete por el agujerito Como veis Y se atornilla No tiene mucha complicación Sabéis Ahí lo veis Como está atornillado Y esto va En el otro lado Vale No lo pongáis al revés Porque si lo ponéis al revés Luego veréis Más adelante Que conectaremos un cable Y no llegará Entonces debe de estar En este lado Si no No te llegará ese cable Bueno Ya queda el último cable Como aquí veis Queda un cablecito blanco Y es que en la caja Viene un extensor Que es lo que habíamos dicho antes De que hay un cable Que va al sensor Final de filamento Que esto hay que meterlo Aquí este conector Y el otro va Al sensor A ver que mueva la cámara Para que lo veáis Y como veis Aquí el cable Se queda totalmente Fijo Y conectado Vale Por eso es importante Ponerlo en esta posición Si lo pones al revés El cable no te llegará Al otro lado Y al último Se iría a conectar El cable a la corriente Y una vez conectado Ya podemos darle aquí Al interruptor Y se enciende ya Nuestra impresora 3D Aquí podemos ver Aquí esta pantalla LCD Esperamos a que se inicie Y una vez que ya está iniciada Podemos empezar a calibrar La impresora Que también te voy a explicar Hacerlo Bueno lo primero de todo Para calibrarla Primero le vamos a dar aquí Vamos a darle a preparar Y le vamos a dar a auto home Cuando vemos aquí Se va a mover Si hay cualquier fallo Hay que apagarla Y revisar lo que ha ocurrido Vamos a ver si en mi caso No ha habido problemas Vamos a echar para atrás Para que lo veamos Le doy Como vemos Se está nivelando La impresora Bueno no está nivelando Está haciendo el auto home Está moviendo la barra Y por lo visto Lo ha hecho perfecto Sin ningún tipo de problema El eje Z Que es el que hemos instalado antes Y se ha calibrado perfectamente Vale Ahora vamos a subir un poco Nos metemos en control Nos metemos en preparar también Y por ahí pone Move axis Y vamos a mover el eje Z Un poco hacia arriba Move axis 10 milímetros Y vamos a darle Hacia arriba Como veis Se está elevando un poco Y la vamos a coger Y por fin Ya es hora Le vamos a quitar Este plástico Protector Para calibrar la impresora Para hacer el auto leveling Primero tenemos que darle A preparar Hacer un auto home Y mientras se hace el auto home Vamos a ir aquí A control Temperatura Y la temperatura de la cama La vamos a poner a 60 grados ¿Por qué? Porque la cama se dilata Y si no la calentamos Pues hacemos una mala calibración Entonces es importante Siempre ponerla a una temperatura Pues de 60 grados ¿Vale? Ahí la cama está ya Calentándose Y ahora cuando se caliente la cama Os explico Bueno como veis Ya está a 59 grados 60 grados Ha tardado un poco La verdad que es un poco lenta Calentando No es que sea la más rápida Ahora nos vamos a ir otra vez A preparar Vamos a darle a Disable Steepers Que es para poder mover La impresora con nuestras manos ¿Vale? Y ahora vamos a coger Una hoja de papel A4 Normal papel de impresora Y la vamos a doblar Por la mitad Pero de manera que quede así Que quede una parte aquí Con una doble capa Y aquí solo una capa ¿Vale? Entonces voy a bajar un poco La cámara Para que lo veáis más claramente La impresora Debajo de la cama Tiene estas ruletas Para hacer la calibración La gente ya sabrá Exactamente lo que es Pues básicamente Movemos Esto Y la ponemos encima De la ruleta Que es más Tiene como unos agujeritos En el cristal Si lo veis de arriba Lo veréis perfectamente Y pasamos el papel Y le damos a la ruleta Hasta que no se le roce Repito Roce La doble capa Que hemos puesto de papel Hemos puesto aquí una doble capa Debe rozar esa doble capa Así que le doy dando Lo voy girando 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 Aún no está rozando Ahora ya ha empezado a rozar Como veis ya me cuesta mover el papel Y ahora ya está Así que está rozando Como veis Roza Y se ve Y se escucha Escuchar Vale Pero en la doble capa Y en la capa de una Debe de ir Ligerita Debe de ir Sin rozar tanto Debe de ir aquí un poco suave En la parte de una capa Debe de ir suave Y en la parte de doble capa Debe de ir un poco Con más roce Vale Y así la calibramos Ahora nos vamos Al otro lado Movemos el extrusor A la otra punta Lo colocamos otra vez Encima Vamos a mover esto también Ahí lo vais a ver más claro Ahí vamos a hacer Un poquito más de zoom Ahí lo veis perfectamente Ponemos el papel Le damos a la ruleta Hasta que baje Lo estoy subiendo Esperar chicos Así Era en un momento Empezar a rozar el papel Y es cuando sabré Que me tengo que detener Aquí ya está rozando el papel Como veis Tengo que ajustarlo un poco De manera que No roce tanto Y cuando tengamos En este lado calibrado Pues hay que hacerlo En los otros dos puntos Detrás de la cama Movemos la cama Y repetimos el proceso Pero detrás Y así lo repetimos Dos veces Hasta que quede bien calibrado En todos los puntos Y ya estaría calibrada la máquina Y lista para empezar a imprimir Bueno Como veis Ya está calibrada Y ya está imprimiendo Su primera pieza Que es la que venía En la tarjeta micro SD Que viene en 3G codes de prueba Así que Ponemos uno de esos Y a ver que tal los hace Y nada más Dentro de unas semanas Tendremos la review completa Así que Te recomiendo Que te suscribas al canal Para estar atento También sigue en mis redes sociales Para más información sobre ella Y por supuesto Te voy a dejar por aquí El enlace A otro video interesante Sobre impresión 3D Para que puedas echar un ojo Ahora cuando acabe este video Y por supuesto A tu izquierda Suscríbete al canal Para pronto Más impresoras 3D Nada más Muchas gracias por este video Y nos vemos Hasta otra Adiós